Hoy en el programa En Compañía tenemos la visita de una persona, una persona que no es famosa, una persona que no escribe libros, una persona que no es ningún crack, pero una persona humana, una persona que tiene un problema familiar greu y que ve así a contarlo. Estem hablando de Mandink Samate. Mandink, bienvenido al plató de Grup Televisión. Muchas gracias. Mandink Samate tiene una historia y yo quiero que la cuentes desde el principio, desde ese parece maldito 2012, en el cual tú, por motivos, los que sea, tienes que desplazarte otra vez a tu país, a Senegal. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Yo estaba aquí en Alcira, llego a Alcira en 2008, por temas de trabajo, pues estuve aquí, conocí a una chica polaca que tuvimos juntos, nos hemos casado, hemos tenido el primer hijo, que se llama la mini Eduardo Samate, que hemos puesto este nombre, y por fin, en los tres, cuatro meses, la madre resulta que no ha querido tener hijos, pues se fueron y me ha dejado yo solo con el bebé de cuatro meses, por la ayuda de una mujer que vive aquí, bueno, una pareja, que se llama Leo, que me ha ayudado cuando yo voy al campo a cortar naranja, dejo mi hijo, el bebé, con ellos. Cuando regreso del trabajo, recojo el bebé y va a dormir conmigo en mi casa. Y con esto, Leo me dijo que el servicio social aquí, que me pueden ayudar para conseguir una familia de acogida temporal. Y cuando él me habló, yo digo, no, 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 mi hijo, yo no lo quiero dejar con ninguna familia, yo voy a hacer como lo que hacen los padres. Me dije, no, es para que tú puedas moverse. Y me ayudó a hablar con el servicio social y tal, me consiguió una familia, cuando el niño ha tenido los ocho meses. Y desde allí el niño estaba con la familia, acogida temporal, y yo tenía visitas y voy a ver a mi hijo, hasta que cuando ha pasado los seis meses, yo digo, no, no, mi hijo no puede quedarse con ninguna familia, tengo que darle mi educación yo mismo, como padre, esto, y no lo puede dejar con la familia. He acogido al niño, tenía un año y algo, ha vuelto a vivir conmigo aquí en Alcira, estaba dándole bien, hasta que la madre se ha vuelto a decirnos que quiere venir a vivir con nosotros en casa. ¿Qué ha pensado bien? Pues la madre cuando ha regresado, estamos bien aquí en casa, y hasta que otra vez se ha quedado embarazada de la hermana de Eduardo. Pues después de todo eso, y ella se fue. En 2012, cuando nací mi hija, se llama María, y ella después se fue en su país. Me dejó allí con Eduardo porque ella sabe que no ha tenido mucho contacto con Eduardo, pues ella se fue, y yo estaba aquí con Eduardo. Va al cole, lo llevo, y he tenido una mujer que me ayuda, que es el trabajador social del Ayuntamiento de Alcira. Ella viene, la lleva al cole, yo cuando salgo de trabajo, la recojo y se queda conmigo. Y hasta el final de 2012, yo estaba trabajando en el Ayuntamiento de Alcira. Cuando terminé mi contrato, yo compraba cosas de segunda mano para llevarlo en Martaña o Senegal o Marruecos, venderle o volver. Son una semana o dos semanitas. Y la familia que tenía mi hijo, que son de Torrente, como he tenido un buen contacto con ellos, yo siempre cuando conocí a una persona, intento hacer bien para tener una buena amistad. Y hemos tenido una amistad, ellos vienen a mi casa, como yo voy a la casa de ellos. Y allí yo digo, yo he hablado con ellos, diciéndoles si puedo dejar mi hijo para que me ayude, como yo vivo solo aquí. Y le digo, como vosotros conoces a mi hijo, si puedo dejarlo aquí y voy a hacer un viaje, es para ir a, como trabajo, ir a vender mercancías, son motores y cosas de segunda mano, que puedo comprar aquí, llevarlo allí, venderlo, tener algo. Me dice, sí, no hay ningún problema. Y allí dejó mi hijo y me fui en viaje. Tenía una furgoneta que he comprado yo, le cargó hasta tope. Y la familia, ellos tenían cosas también en su casa, me ha regalado, me dice, eso te puede servir, televisores, ordenadores, que no están gastando. Y me fui, por la desgracia, y tuve un accidente en Sahara, entre en Mauritania y en Marruecos. Y después el accidente era por la tarde, la última hora, y vinieron los chicos allí de la Sahara, y nos han quitado todo, me han robado todo, todo, todo. Y yo, por gracia de Dios, y he salido allí sano, me compré, cogí un coche, me fui en la capital que se llama Nwaksol. Cuando llego a Nwaksol, yo cogí un coche para ir a Senegal. No tenía ni documento. Y para salir a Mauritania, tengo que buscar, pagar dinero. Estuve llamando aquí a España para que me mande dinero al nombre de alguien para que yo pueda salir, ir a Senegal y pedir un visado para regresar, porque sé que tengo a mi hijo aquí y quedaba un mes para empezar el cole. Y llego en Senegal, me fui a la embajada para que me facilite el visado para volver. Y ellos traen complicaciones, y yo entiendo, porque allí dicen que no, que tienes que esperar seis meses, que tenemos que mirar tu historia, a ver si es tú o tal. Yo digo que sí. Y me puse en contacto directamente con el servicio social de Alcira, con un chico, un trabajador social. Le digo, mira, ¿eso qué me ha pasado allí? Y con un profesor de Valencià que se llama Leo, me puse en contacto con él para que me ayude a facilitar, hablar con el servicio social, para que a ver si ellos se ponen en contacto con la embajada, que me facilite el visado para regresar rápido. Y allí tardaron unos dos semanas hasta que Sanchago, el trabajador social se llama Sanchago, ha hecho un escrito, me lo ha mandado a mí, yo le he presentado a la embajada de España, en Senegal, y no me he hecho caso. Y hasta que consiguió un policía que trabaja allí y estaba hablando valenciano y yo le contesto, me dice, pues, ¿tú sí quieres ir de Valencia? Yo digo, sí, y empezó a contarle cosas de aquí, me dice, él me dice que él es de Almerique. Por gracias, y conocer a él, me dice, pues, tú traes los documentos y yo te voy a ayudar a ver si eso sale rápido. Y una semana he salido de mi visado. He venido a España, sin dormir en mi casa. He vuelto a España porque estuve sufriendo, que sé que he dejado a mi hijo, el colegio va a empezar y mi hijo tiene que empezar el cole y tal. Cuando llego al aeropuerto aquí en Valencia, antes de salir, lo que he hecho es buscar un teléfono para llamar a la familia a decir que, porque son de Torrente, a decir que quiero ir a venir a recoger a mi hijo porque me ha hecho mucho de menos. Cuando llamo a la familia, lo que me ha contestado la mujer me dijo que no puede ver a tu hijo. Digo, pero, ¿cómo que no puedo ver a mi hijo? Sí que la consejería nos ha mandado una, bueno, una carta que ya el niño ya no será, no es tuyo. Tú no serás, tú no eres el padre, tú eres el padre biófílico, pero ya está tutelado por la generalidad. Yo de este tema no sé nada. Digo, pero, ¿qué estás hablando? Estoy aquí, quiero ver a mi hijo, tengo ganas de ver a mi hijo. Ella me dice que no, no me lo va a facilitar. Tengo que hablar con la ansira y enseguida coge el tren. Llegar aquí, no he ido ni a mi casa, me fui directamente a ver Sanchago. Le digo, oye, ¿qué ha pasado? Me dije que sí, que hemos hecho aquí un informe sobre tú, que no vas a volver. Yo digo, pero Sanchago, eso, ¿qué estás contando? ¿Que no voy a volver? Este país, lo que he conocido aquí y con lo poco que he conocido en este país, no pueden dejarme, va a tardar, pero yo voy a regresar, sea como sea, porque tengo una familia aquí, tengo dos hijos que viven aquí. Puede tardar, pero no pueden, no tienes ningún derecho de decir que este padre ya está en su país, no va, no va a poder volver porque no la facilita el visado. Me dijo que, bueno, eso ya ha pasado y ya vamos a ponernos a trabajar y mandaremos un informe a Valencia, a Valencia, que estás aquí. Le digo, pero ¿cómo? Quiero ver a mi hijo, pero ya. Se han puesto en contacto con la consellería y les han dicho que, bueno, puede verlo tal día, en Valencia. Me he ido a ver a mi hijo en la estación del tren, sin tener su cariño, porque la familia está ya yo aquí, mi hijo está allí conmigo y en media hora me han dicho que ya está. Así. Y llegó, he vuelto a mi casa a llorar. Es como un, te mandó la consellería como un régimen de visitas, ¿no? Muy bien. Unos días. Unos así que me dije, no, eso era para que, porque yo insistió que quiero ver a mi hijo. Me dijo, pues te vas y lo ves a la estación del tren, pero será media hora. Viro a ver a mi hijo y he vuelto en mi casa llorando. Digo, pero aquí algo está pasando que yo no entiendo. Porque, uno, esta familia, yo he hablado con ellos. yo lo que no sabía era cuando tú sales, como lo han dicho, que es un desamparo. Digo, bueno, si es un desamparo, he respirado. Digo, digo a Santiago, ¿qué trabajo puede hacer? Y digo, tú ahora lo que tienes que hacer es, te proponeremos un plan de trabajo. Un plan de trabajo es, que tú vas a tener que demostrar que ya estás aquí, que tienes trabajo, que tienes una vida, eso y eso, y eso. Y digo, pero eso no tiene nada que ver si tengo que ir a ver a mi hijo, o por lo menos una visita. Y me han puesto un calendario de visita en el punto de encuentro, que nunca he ido. Digo, ¿el punto de encuentro? Dice, sí. Y me he dado todo el calendario. Empezó a ir al punto de encuentro y eso todo lo he hecho rápido para que yo pueda recuperar a mi hijo porque no puede dejar a mi hijo a ningún. He ido al punto de encuentro, uno, dos, tres, cuatro, dentro, hasta que mi hijo me dijo, pero papá, ¿por qué nosotros sentamos aquí solamente? Y viene un día, el chico me dice, yo tampoco no entiendo, el trabajador de punto de encuentro me dice, yo tampoco no entiendo por qué estáis vosotros aquí, tú con tu hijo, con el cariño que veo entre vosotros y aquí no es otro sitio. Me dice, pero nosotros haremos un informe a la consellería que aquí no podéis estar vosotros y que buscas otra, digo, muy bien. Y empezamos a salir, cuando vamos a la visita, yo cojo a mi hijo, salimos una hora y media, dos horas, y después lo devuelvo en punto de encuentro, hasta que la consellería dice, vale, ya puede ver a tu hijo fuera del punto de encuentro. Es cuando tu hijo juega al fútbol, porque eso juega al fútbol. Cuando tu hijo va a jugar al fútbol, tú puedes ir a verlo y así cuando ya terminas y tal. Estoy haciendo cada fin de semana, cojo mi coche y voy a ver dónde juega mi hijo. Muy bien, con la familia. Y un día, lo que me ha sorprendido de todo eso, después que cuando empezó la complicación, me he recordado de eso, porque la mujer, la mujer que tenía mi hijo me dijo un día que, si el día que yo quiero recuperar a mi hijo, para llevarlo totalmente, ellos saldrán de la tele. Yo le digo, pero yo por mí, eso era una broma. Pero después, el plan de trabajo que he tenido con Servicio Social de Alcira, fuera de la visita, Joan Rodira, que era el jefe del Servicio Social de Alcira, me propone un plan de trabajo. Estuve viendo los psicólogos aquí, estuve haciendo cursos con él, pasando un día, hablando así, para ver si yo, yo qué sé, y yo le digo, pero ¿por qué tú haciendo todo eso? Es para ver si tú estás insertado en la sociedad española, todo eso, digo, no pasa nada, todo lo que queráis, yo voy a aceptar, porque yo quiero recuperar a mi hijo. Y todo ese plan de trabajo he cumplido, y Joan Rodira ha hecho un informe, mandar a la Consejería de Valencia, para decirle que, bueno, el padre tiene una vivienda, tiene un trabajo estable, este padre es diferente, ese es un buen padre, y ese padre está conocido aquí en Alcira, porque Joan me ha pedido 15 informes sobre mí, de gente importante en este pueblo, gente que yo conocí, gente que son directoras de colegios, gente que son encargados de trabajo, aquí que trabajan en el ayuntamiento, como Marisa, que es de Nota Perdida, que era la presidenta, y más, más personas, y llevado más de 20 informes, y le digo, tú me has pedido 15, te voy a traer 20, para que sepa que yo no estoy aquí, para tonterías, yo estoy desde el país, para trabajar, para ir más adelante, para que mi familia, se salí de la pobreza que estamos, y por eso me gusta conocer gente importante, y yo, si no estoy trabajando, los fines de semana, las personas, los hombres, me llaman para ir a trabajar en el campo, ¿por qué? porque saben que este tío, está aquí para trabajar, es un buen trabajador, es una buena persona, y este informe, cuando ha llegado, los 20 informes a Joan, Joan ha mandado este informe, a la consellería, y la consellería, lo que ha dicho es, que no podemos devolver la tutela al padre, así en golpe, yo digo Joan, yo quiero que me devuelva la tutela, y que el niño viene a vivir conmigo, porque tengo un piso, donde el niño puede vivir, donde el niño puede venir a vivir conmigo, he ido a hablar con los colegios, para que me reserva una plaza, para mi hijo, y la consellería, ha empezado a decir, que no, que complicaciones, yo con Joan, con Marisa, con una trabajadora también, que se llama Pilar, fuimos allí en la consellería, todo eso, para que Joan les demuestre, que lo que estamos diciendo, el informe es verdad, ha pasado un error, de nuestra parte, que era el informe que hemos hecho, cuando el chico estaba en Senegal, la consellería, ha dicho que no, que la familia, acogida, dice que yo no me presento, las visitas, cuando el niño juega al fútbol, y todos los días, que juega mi hijo, yo estoy acompañado, con las compañeras, del norte perdido, que me acompañan a veces, que quieren ver a mi hijo, y todo eso, y Marisa, y Joan le explico eso, a la consellería, pero no quieren hacer caso, ¿por qué? porque la familia, acogida, finalmente, se ha puso allí, como, defendiéndose, para quedarse con mi hijo, y después, dice que, como yo no respecto, las visitas, y Joan le dice, pues, ¿qué tenemos que hacer? aquí en Alcira, yo me estaba acompañando, un taxi, que me coge aquí, Alcira, y llevarme hasta Valencia, a la torrente, para que yo me quede con mi hijo, y después, volver aquí, todo eso, para que, la consellería, de que, este trabajo, el padre está cumpliendo, con toda la injusticia, que está pasando, yo, yo acepto, para ver si pasa el tiempo, para poder recuperar a mi hijo, todo eso, lo acepto, duró desde 2013, hasta hoy, no hay resultado, hasta 2017, en el 2015, yo, como no he salido, he ido a hablar, he ido a hablar, con el sindio de Greuse, el defensor del pueblo, le he contado la historia, ellos me dicen, pues, si está así, la consellería, tiene que devolverte tu hijo, porque eso es injusto, el sindio, se puso en contacto con ellos, no, ni le contesta, porque a mí me manda una carta, y manda la misma carta a ellos, pero la consellería, no contesta al sindio, más de tres o cuatro cartas, hasta que el sindio dice, si no nos contesta, nosotros nos vamos a retirar, de la cosa, pero nos pondremos, de otra forma, yo no sé cómo ellos pelean, y después contesta la consellería, el sindio, la última resolución, que han mandado a ellos, era decirle, que tienen que ponerse, una resolución, rápido, para que esta situación, se acabe ya, porque eso no está bien, y esta carta, hasta hoy, ellos no han contestado, sin Dios, así, hablando así, con Joan, y voy a la consellería, a hablar con Miguel, a hablar con Paco, hasta que yo ya, no tengo confianza a nadie, porque llegó un momento, que digo, que esto no puede ser, y ya estamos hablando, de seis años, que nada se mueve, y digo, voy a buscar un abogado, como conoce a José Andrés, que era mi amigo, y todo eso, le digo, le he comentado la cosa, me dice, vale, vamos a ver, y peleamos, José Andrés ha presentado esto, si que hemos hablado, el dinero que tengo que pagarle, y todo eso, como es un amigo, me ha hecho un buen precio, pero da igual, y él se puso a pelear, como tiene que tardar un año, para decirnos, el día del juicio, hasta que ha llegado, el día del juicio, cuando fuimos allí, porque ante el juicio, yo estaba viendo a mi hijo, de una manera también, me voy a Torrente, lo cojo, para que se quede conmigo, dos horas, yo digo a ellos, que yo no puedo, media hora, y cada mes, cada mes, una vez, al mes, media hora, que tengo que quedarme conmigo, yo digo, es que yo no puedo, aceptar esto, yo no soy un padre violento, yo no soy un drogadicta, yo no soy, no es una familia, que hay un conflicto dentro, no somos, el niño no estaba desamparado, ha pasado una cosa, que vosotros, los que han hecho el informe, han dicho que era un error, pues si yo me presento, me han presentado todo el plan de trabajo, le he aceptado, para poder recuperar a mi hijo, pronto, y nada se mueve, me he ido hasta la consellería, y digo que voy a pasar una semana aquí, durmiendo, a la puerta, es una manera de demostrar que no me gusta lo que está haciendo, y estuve en la puerta de la consellería, el primer día, vinieron la policía, diciéndome que yo no puedo estar aquí, yo digo, sí que estoy en mi derecho, porque ellos tienen mi hijo, por la complicidad de la familia acogida, que se ha metido entre medio, porque quieren tener mi hijo, quieren robarme mi hijo, quieren adoptarlo, y yo me pongo aquí para que el mundo se entera de lo que está pasando, nada más, dice que sí, que yo he amenazado la consellería, amenazado el trabajador, el tal Miguel, fíjate cómo va la cosa rápido, y este día, me ha llevado la policía, y me fui allí, y una denuncia, y no pasa ni una semana, estuvo un juicio, el juicio que ha pasado, me han condenado que tengo que pagar 600 euros, una multa de 600 euros, porque me ayudó a ponerme a la puerta de la consellería, para reclamar a mi propio hijo, eso ha pasado aquí en Valencia, y este condenado lo tengo yo, tengo que pagarlo, 600 euros, y todo ha pasado, digo, bueno, yo, eso no es, no es nada, ¿por qué? porque yo sé que estoy peleando, para recuperar a mi hijo, no he ido a ofender a nadie, todo eso lo que estoy haciendo, es para que me devuelven a mi hijo, lo tienen allí injustamente, pues me tienen que devolverlo, y el día del juicio, ya ha pasado, no se ha presentado ni el juez, ni el abogado de la consellería, nosotros estuvimos allí, yo, mi abogado, y el, y el jefe del servicio social de Alcira, que es Joan Rodira, yo creo que él no va a venir a apoyarme, por, porque tiene que venir, yo creo que hay razones, para que ella, él se, él viene como testigo, como mi testigo, en el juicio, estuve con Marisa, para que Marisa, va a declarar, que él era presidente de una asociación, que yo, yo era el voluntario, y ellos me estaban acompañando, y todo eso ha pasado, y estuvimos allí, más de cuatro horas, con mi abogado, después, y viene un, un, un chico, dice que, no puede celebrar, el, el, el juicio, que van a citar, otra vez a Joan, y que, que vamos, y el abogado, después del abogado de la consellería, llega, dice a, 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 a mi abogado, que, sí que él no quiere que, que me vea, porque yo soy, yo, yo, yo me pongo muy violento, y han suspendido, el, el juicio así, este día, hasta hoy, nada, pues, Andreu ha vuelto a, a, a hacer una demanda, mandar cartas a la consellería, hace, ya hace cuatro meses, no le ha contestado, ni a mí, ni a nadie, un año y medio, que estamos pasando, que no he visto a mi hijo, y el, cuando empieza el coronavirus, yo intento, como todo el mundo, el chat primero, todo el mundo estaba allí, y he cogido el teléfono de la mujer, le llamó, más de diez veces, y no me coge el teléfono, le mandó un mensaje, diciéndole, por favor, por favor, por, por lo que estamos pasando, pásame mi hijo, quiero escucharlo, quiero decirle, que, eso, 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 porque todo el mundo, yo me presento, como padre, estoy aquí, todo el mundo está preocupado, y yo estoy aquí, solo en mi casa, y mi hijo está con otra familia, cuando le mando este mensaje, vuelto a llamarlo, le vuelto a llamar, después, cogí el teléfono, me dice, si, el Edu está bien, después me ha pasado, y yo digo, por favor, pásame a Edu, eso se va a quedar entre tú y yo, pásame Edu, quiero hablar con él, cuando me ha pasado a mi hijo, y he hablado con mi hijo, me dije, papá, estoy bien, y tú, ¿cómo estás? y yo digo, estoy bien, nosotros estamos trabajando fuera, pero venimos todos los fines de semana en casa, este día he dormido bien, después de eso, no sé nada, cuando le manda mensaje, no me contesta, hasta hace un mes también, mi hijo coge el teléfono, ha robado el teléfono a la madre, a la mujer, y se fue, escondido para llamarme, y cuando estaba llamando, y yo empezó a decirle, Edu, ¿qué quiere? y la mujer llega, le coge el teléfono, coloca el teléfono, le mandó mensaje, digo, pues deja a mi hijo, que quiere hablar conmigo, él me ha llamado, y quiere hablar conmigo, no me, y la mujer, hasta ahora tengo el mensaje, allí me dice, no, Edu, no te ha llamado, era el bolso, que ha tocado tu teléfono, al mejor, por casualidad, y estos mensajes los tengo. ¿Y qué edad tiene tu hijo ahora? Mi hijo va a cumplir 11 años, el día 15 de diciembre que viene. Es decir, ¿hay una edad, en la cual tú, tengas un peligro, de que ya no lo puedas recuperar, por algún motivo? Sí. ¿Qué edad es? Cuando va a tener 12 años, O sea, que vas contra el reloj. Sí. Porque eso está previsto, desde hace, desde hace 5 años. Porque esta mujer, la familia, es la que tiene mi hijo, me ha dicho, nosotros, estamos peleando, vamos a luchar, para que tu hijo, no vuelva contigo. Como no tengo, hablando así, me lo dije, me dice, y eso cuando llegas, a los 12 años, Edu tiene que declarar, tengo un, tengo un video, que estuve con él, un día, y me está diciendo, papá, ¿sabes qué? Me llama mi mamá, mi mamá me ha comprado un tablet, y me dije que, tu padre no te puede comprar eso, que tú tienes un Netflix aquí, tú tienes, no sé, todo videojuego, y yo digo, mira, mi casa, va a ser, yo digo, esto, ¿cómo una familia, atreve a decir esto, a un niño, para que se pone, en contra de su padre? porque sabe, porque sabe que, hay un supervisor, que vas a visitar la familia, que es trabajador de la consejería, es una mujer, que se llama Begoña, le manda un mensaje, le digo, no tenéis que meter mentiras, a la cabeza de mi hijo, eso es un niño, los niños no mienten, todo lo que contáis a mi hijo, para que se pone en contra, o cuando le pregunta, eso todo va a salir de luz, porque mi hijo, me lo está contando, cuando estoy con él, me cuenta todo, y después, cuando estoy con mi hijo, mi hijo se queda mudo, porque le dije, yo como padre, sé que algo está pasando, algo está pasando, que lo cuenta, lo que la familia cuenta a mi hijo, o el trabajador cuenta a mi hijo, para que cuando está conmigo, no tiene que hablar, porque yo pregunto, cuando pregunto a mi hijo, me dice, me dijo que no tengo que, si me pregunta cosas, que no tengo que, contestarte a ti, pero Eduardo, aquí quien es tu padre, me dice, tú eres mi padre, pues, házeme caso, cuando estás conmigo, porque, tú, que sea ahora, o mañana, vas a terminar conmigo, yo intento todo, para que el niño, él lo sabe, él sabe quien es su padre, quien es su madre, quien es su hermana, su hermana está conmigo, él lo sabe muy todo, porque siempre me lo cuenta, me dice, ¿por qué no estamos juntos? porque yo estoy allí, y yo intento, no me llega ni, ni cómo contestar a mi propio hijo, porque me pregunta también, ¿por qué no voy ahora en Alcira? Porque él lo sabe, donde yo he nacido, ¿por qué yo no voy a Alcira? y yo que tengo que contestar a mi hijo, no vas a Alcira, porque eso, 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 no, le digo, no, pronto, tú viendrás a vivir Alcira, pronto viendrás a vivir Alcira, pero, ¿qué va a decir el niño? Que mi padre me miente, porque pronto, pronto, hasta ahora, este pronto no ha llegado. Y aquí, aquí, mantén, lo que, lo que es difícil de entender, desde el punto de vista normal, ¿vale? Es una situación en la cual, evidentemente, se dicta una sentencia de desamparo, pero luego tú demuestras en un proceso que no es ese desamparo, no existe, es decir, que igual que se ha dictado una cosa, con la misma celeridad se podría dictar lo contrario, a partir de ahí, no se entiende cómo entra el síndic de Greuges, dicta sentencia a favor tuya, los servicios sociales se ponen de tu lado, y la consellería toma la callada por respuesta, es decir, no se entiende, según cuentas tú, ¿vale? Sí que, por parte mía, sí que, evidentemente, puedo decir que tu abogado sí que me ha indicado que no, que estás diciendo la verdad, ¿vale? Porque, es decir, es un tema complicado, yo no puedo venir aquí, que no saber de qué estamos hablando, de alguna manera, ¿tienes miedo a que el chantaje emocional que está sufriendo tu hijo, porque está sufriendo un chantaje emocional, le afecte psicológicamente en la educación, en el crecimiento? Sí, yo le he dicho eso al psicólogo que ha hecho entrevista a mi hijo, y a mí, y a la familia, le he dicho que, algo, tengo miedo, que tú lo sabrás, aquí en el juzgado, le digo, cuando fue ante el juicio, no sé, me han citado, y me fui a hablar con él, le digo, hay un miedo, hay algo que tengo miedo, que hasta ahora, no sé cómo va a terminar, porque mi hijo le está sufriendo, yo cuando, al principio, cuando estoy con mi hijo, se ponemos aquí a jugar el fútbol, venimos aquí al Sira, vamos a todo el sitio, jugamos el fútbol, mi hijo está alegre, pero llega este último momento, cuando las, porque fuimos a Valencia, yo he hecho una reunión con, con Miguel, que lleva el caso de mi hijo, y el jefe de la, de la consellería de los menores, que se llama Paco, y tres, cuatro trabajadores más, y este día he salido allí bailando, porque él me dice, el jefe me dice, vas, y mandaremos un mensaje a la, a Servicio Social de Alciras, para que no hace un informe sobre tú, y, y, el mes que viene, ya recupera la tutela, así, y después, todos, todo ha cambiado, todo ha cambiado desde allí, porque cuando fuimos, el informe que Joan Rovira ha hecho, para que yo recupere a mi hijo, es, es un informe que está muy bien, porque estamos en el medio del, 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 del cole, Joan ha dicho, recuperamos la tutela, que el padre recupera la tutela, de su hijo, cuando termina el cole, y que, para que, para no cortar la, 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 así, y después, cuando termina el cole, y le, y viene a recuperar a su hijo, y lo lleva a vivir con él, ellos dicen que, este informe, está mal, si yo quiero recuperar a mi hijo, tengo que recuperarlo total, Joan le dije, esta decisión, le he tomado nosotros, en Alcira, porque, esa mejor decisión, no podemos dejar, y vosotros lo saben perfectamente, que no deberemos dejar al niño cortar, en torrente, y después se va a Alcira, y empieza otra vez, es porque estamos, estamos, aquí estamos hablando, de protección, de los niños, entonces, si vamos a proteger, los niños, el padre, ya como ha cumplido todos, hemos visto que, que todo va bien, pues que recupera la tutela, y después, cuando termina el cole, que lleva a su hijo, la consejería dice que no, ¿y tu miedo, es que cuando tu hijo, tenga 12 años, y no se ha resuelto el problema, tendrá que declarar, con quien se queda? Sí, mi miedo está ahí, porque, yo, yo entiendo, mi hijo está, ha pasado más tiempo, con esta familia, que todo este tiempo, le están metiendo cosas, en la cabeza del niño, ponerse el niño, en contra de su padre, aunque el niño tiene, porque cuando tú, estás hablando con Eduardo, se sabe que, este niño, piensa estar con su padre, sea lo que sea, pero, si el niño sale, en casa de la familia, va a ir a hacer una declaración, es un niño, estamos hablando de un niño de 11 años, va a tener 12 años este día, y el miedo que tengo, para qué tenemos que llegar, a este punto, si ellos saben, que todos los recurridos, que hemos hecho, el niño puede estar, con su padre, para no llegar, a este punto, y este día, si el niño declara, que quiero estar, con la familia esta, porque lo pone, la familia, la familia lo pone, todos en disposición del niño, es como si tú sales, con un niño en el parque, y yo estoy aquí, le tengo los juguetes, y todo lo juego, y su padre está allí, parado con él, y él mira los juguetes, y va a correr por mí, para venir a jugar conmigo, pero eso no voy a decir, que el niño, dentro de él, quiere quedarme, quiere quedar conmigo, en el parque, sino cuando termina de jugar, o está cansado, quiere volver con su padre, para ir a casa, ese miedo que yo tengo, porque el niño, va a ir a declarar, este día, cuando va a tener 12 años, que va a quedar, con la familia, porque ellos, si ve que están retrasando, poniendo las cosas aquí, retrasando, es para que llegamos, a este punto. Mandink Samate, para la gente, que pueda tener alguna duda, hay que decir, que es una persona, con estudios, Mandink, tú estudiabas, en tu país, en Senegal, cuando decidiste, pues bueno, la aventura, la aventura de Europa, y te desplazaste, a España, pero, aunque has dicho, que, te gusta trabajar, que, que vas a cortar naranjas, si te buscan, pero tú tienes, un trabajo estable, es decir, tú no eres una persona indigente, tú no eres una persona, tú eres una persona, que puedes ofrecer, una seguridad, a tu hijo, por eso, por eso no tienes nada, en contra, para pedir, esa tutela, de tu hijo, es decir, una persona con estudios, una persona, que se expresa, perfectamente, bien, que incluso, habla idiomas, y que encima, trabaja, de manera, fija, la verdad, es que, y, no te he cortado, pero, a veces, cuando estoy solo, eso que me duele, porque, yo sé que estoy, en el extranjero, pero, yo estoy muy bien, acogido aquí, al SIDA, me ha gustado mucho, al SIDA, yo estuve en Murcia, primero, con mis primos, he venido aquí, al SIDA, he conocido, mucha gente, importante aquí, al SIDA, cuando yo salgo, aquí en la calle, se ve que, este es de al SIDA, yo estoy afincado aquí, yo soy de al SIDA, y yo, con los estudios, que tengo, no hace falta, que alguien me dice, que Mandin, eres inteligente, yo sé que yo, soy inteligente, yo, primero, estuve yendo al campo, a un momento, digo que, oye, ahí no, ese tiene que ser, mi día es libre, para venir aquí, y trabajar, mi trabajo, es hacer otra cosa, me puso a hacer formaciones, de la automoción, instalación de robóticos, y electromecánico, me he ido a trabajar, a todos los sitios, me he ido a la Opel, estuve en la Ford, y las empresas, corren atrás de mí, me hacen ofertas, sé que en España, la cosa va mal, pero yo, gracias a Dios, con lo que tengo, y cuando tuve mi perfil, enseguida, te ponen contacto conmigo, pero yo, este trabajo, yo digo que, los días libres que tengo, tengo que trabajar más, tengo que buscar otra cosa, hacer más cosas, yo soy un trabajador, yo no soy uno, que tengo que ir a, atender la mano, a uno, para que me da, para que me da comida, y lo llevo en mi casa, yo eso, es una vergüenza para mí, porque me han, me han hecho muchas proposiciones, para ir a, a Caritas, a Cruz Roja, yo digo, yo no, no tengo, pero, el físico que tengo, tengo que ir a buscar, hay trabajos, cojo mi coche, bicicleta, estoy rodeando, a los chalets, para que me da, dos o tres horas de trabajo, mucha gente, que tiene chalet, y me conoce, cuando necesita hacer una hora, y me llama, los sábados, domingos, estoy allí, tengo un salario, ahora mismo, estamos en ERTE, todo, todo el confinamiento, nosotros estuvimos trabajando, vamos a Francia, vamos a, Segovia, vamos a, a todo el sitio, porque yo hago instalación, y tengo un buen trabajo, pero, esto en ERTE, digo, para qué estar durmiendo en casa, si puedo conseguir algunas cosas, y hacer una limpieza, por eso los, por eso cuando tú me llamas otro día, y estuve trabajando, un hombre tiene un campo para, para cortar, le digo, dame, y yo lo voy a, y voy a sacar 10 euros, ese 10 euros lo voy a comer, y el otro lo puedo guardar, porque mi hijo, tiene que volver conmigo, yo estoy trabajando, para preparar futuros de mi hijo, y tengo una familia, que está atrás de mí, que está en África, que cuenta conmigo, y yo tengo que darle comida a ellos también, porque yo estoy aquí, no estoy aquí por mi cabeza solo, yo estoy aquí para que mi padre descansa, para que mi madre descansa, porque para que mi tía, mi tía puede darle algo de comida a ellos, porque la vida no está fácil en África, hay muchos recursos, pero la vida no es fácil, pues yo estoy aquí, por eso no puedo descansar, si no ir a trabajar, yo soy feliz cuando estoy trabajando, yo estoy feliz cuando regreso de trabajar, ahora mismo a las 3, llego en mi casa, me lucho, y he venido aquí, para la entrevista, entonces sí. Mandín, ¿qué recorrido crees que te va a esperar en los próximos meses? ¿Cuál va a ser la solución? Yo llego a tomar esta decisión, a contactar los medios de comunicación, porque estuve en la puerta de la consellería, el mes pasado, tres semanas, todos los días pago 8 euros, iré de vuelta del tren a la consellería, y después a la 1 regreso en mi casa. Tres semanas allí, la puerta, no todos los días, cuando estoy en la puerta, para mostrar con carteles, yo solo, porque puedo tener compañías que me acompañan, porque yo no soy solo en Mandín, yo estoy ayudando a mucha gente, porque llego a crear una asociación de los inmigrantes que viven en la ribera, en la parte de Valencia, en esta parte de Alcira. Está Alcira, Algemesí, Carcacén, Benimuslem, Alberique, Atasativa, Gandía, Cullera, todos los inmigrantes que son allí, que vienen de África. Yo he creado una asociación, que viene, somos ahora más de 120, de esta asociación. Esta asociación la he creado yo, con una amiga que vive aquí. Esto es para hacer una inserción en la sociedad, aquí para decir que nosotros también estamos aquí. Nosotros estamos aquí para que no vea, para que cuando uno tiene problema, nosotros podemos levantarnos, ayudarle, acompañarle, acompañarle al sitio para que él también pueda ver luz, porque hay muchos inmigrantes que están en esta zona, que tienen dificultades, que tienen dificultades para hablar, no saben ni hablar. Pues si yo, Cepaim lo sabe, hay una, es que se llama Cepaim, ellos lo saben perfectamente, yo soy voluntario allí, no me pagan ni un duro. Yo voy allí cuando llegan los inmigrantes, que no saben ni hablar, ni solo hablan mandinga, o habla olof, o habla fula, porque yo hablo mandinga, yo hablo fula, yo hablo olof, y hablo bambaran, más francés e inglés. Entonces, yo me dedico, me fui allí, digo, cuando viene una persona que no sabe hablar español, ni francés, llámame y vendré, y se cortó mi trabajo, voy, y pasó una hora, entrevista, y voy a trabajar. Entonces, yo intento crear esta asociación, es para que la gente se sienta un poquito, un poquito libre, y acompañarle, cuando tiene un problema de papel, y yo no lo puedo dar papel, pero podemos seguir acompañándole, y va en vez de las asociaciones, para que la gente no pueda ayudar. Aquí en este pueblo, hay mucha gente que viene, y se apunta a los españoles, nosotros también estamos de esa asociación, como Marisa, como Eduardo, como más gente, están en la asociación, que yo soy el presidente, aquí en Alcira, toda la reunión, lo hacemos en mi casa, y a veces Eduardo, no consigue locales, y hacemos la reunión. Todo eso, ese trabajo, lo estoy haciendo, con psicológicamente, como estoy sufriendo por mi hijo, pero, tengo poco de energía, para acompañar a la gente, porque yo, como lo digo, no estoy por mí mismo. Ahora mismo termino, hay algunos que me van a llamar, para acompañarle, porque tengo coche, si quieren moverse, estoy aquí, gratis. Mandin, Samate, has hablado con la cabeza, has hablado con el corazón, y has hablado con la lengua, pero has mostrado una cosa muy, muy, muy importante, has mostrado tu coraje, y tu amor por tu hijo. Deseo, que el problema, se resuelva pronto, resuelva, que tu hijo Eduardo, vuelva, y que esté a tu lado, que seáis felices, y que de alguna manera, la consellería, acceda, a darte la tutela, a ti. No sé si quieres añadir, alguna cosa más. Sí, lo que quiero añadir es, que el ayuntamiento de Alcira, necesitó su apoyo también, de este tema, porque, sé que el Servicio Social, está trabajando, pero necesita, que ellos también, se levanten más, que el alcalde, hace algo, que no sé, porque, yo estoy desesperado, totalmente, soy desesperado, yo soy fuerte, pero, estoy sufriendo mucho, siete años, estamos hablando, siete años de sufrencia, y yo estoy sufriendo demasiado, y quiero recuperar a mi hijo, el que me puede ayudar, a combatir, a luchar, para que yo pueda recuperar a mi hijo pronto, la verdad, tengo, mi puerta está abierta, estoy pidiendo la ayuda, a todos lados, porque, esta cosa, no puede quedarse así, yo, como me dije, mi amiga Marisa, manden, y cuando te enfadas, cuando quieres hacer cosas, respira, pensa, pensa que mañana, hoy estamos hoy, pero pasará mañana, entonces, con la ayuda de estas personas, que me da consejos, la verdad, estoy aquí aguantando, porque a veces, yo soy humano, a veces me llegan cosas en la cabeza, pero gracias a la gente, es que me aconseja, y que me dije, cualquier cosa que te pasa, respira, respira, porque la violencia, te van a hacer retrasar tu cosa, que eso me ha ayudado mucho. Mandín, encantado, de haber compartido, estos momentos contigo, si desde aquí, podemos ayudar, a visibilizar tu problema, estaremos, bueno, pues encantados, y a todos ustedes, bueno, decirles que hemos conocido, a una persona, que lo único que quiere, es recuperar a su hijo, porque lo ama, con el corazón. la verdad, Gracias.